Hola amigos, pues ya listos Bendito Dios ya Vamos a salir de aquí de De Celaya Gracias a todos los que vinieron a visitarme aquí en Celaya Dios me los bendiga Pasen una feliz Navidad Les desea su amigo Shazam Sergio Méndez A ver que pasen estos camaradas Pásale, Pásale, Pásale Gracias, gracias Gracias Pues ya listos, vámonos Vámonos Porque esto está que Hace calor Ya hace calor amigos Vamos a ver si salimos bien Me dijeron que no debo de salir por donde entré Así que Bueno, por aquí voy a dar vuelta Segundo semáforo Me salgo por el lateral Vamos a ver como nos va amigos Vamos a ver que onda Va a cruzar Sí, porque aquí Cruzar va a esperar hasta que yo pasara Pero hay que darle chance al peatón Pues ya está Que no hay que darle chance al peatón Por aquí No hay que darle chance al peatón Por aquí Y si también en ese aspecto Sonido bien Me llaman Esas veces que las me llaman No hay que darle chance al peatón El peatón Vaya que para tu colectivo ¡Gracias! 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 Yo me acuerdo hace hace como 14 o 15 años era de un sentido y un sentido vamos en los 15 de tuvo no puedo creer vamos en los señores no quiero que me toque ese Más puro ojo Lo que salva tierra Morelia, acá está Acá es donde debemos de salir Por abajo del puente Salamanca Necesito buscar Querétaro Ya no me acuerdo ni como está el rollo acá Por aquí tiene que ver un letrero, que diga Morelia A ver que dice ahí Morelia, aquí está Pero que dónde es Tránsito pesado Morelia, Salamanca, Salvatierra Ah, ya me iba a pasar el seguro Tráfico pesado obligatorio Ok, perfecto Ya entendí Y vi Entonces, acá es donde voy a agarrar ya El periférico Les digo que ya está todo distinto Acá puros puentes ahora Vamos a poner direccionales Y cubra Y cubra Vámonos Me puedo abrir hasta allá totalmente Perfecto Irme así Perfecto Y cuidar acá Que no se me mete un caracolito Ok Vámonos Creo que voy bien A ver, ahora Si me meto por la rápida Si tengo que irme por la rápida O qué onda No quiero comien a decirme nada Si me voy por la rápida Bueno Aquí checamos Salvatierra Morelia Ok Eh, Juan Pablo 2 por lateral No menciona carros pesados por la lateral Pero si hay que ir Con la velocidad que indica Para no tener problemas con la ley Oye, yo busco el periférico Para ir a Querétaro No exactamente ir a Morelia verdad Donde me diga Querétaro Fuga Voy a preguntar por acá Salamanca Salamanca Buenas tardes Eh, libramiento para Querétaro Gracias, muy amable Con un kilómetro Salamanca Me encantó activa Estar adelante Estar adelante Sí Sí Yo creo que me tengo que seguir acá Entonces Voy a seguir este amigo Por lateral Por lateral Sí, no va a estar la salida por lateral Y yo voy allá En el eje del medio Y me va a tronar Una vez me pasó esto Dije yo voy a seguir el trailero Para que me saque Ja No hombre Que me doy cuenta que el trailero Bueno, ya después de seguirlo Y pasando Y recordando lugares Y de repente se sale Y ahí voy detrás de él Pues resulta que el colega iba para su 8 o 5 Válgame Y luego se le dio Y le digo Oye Más bien a Por donde voy a salir ¿Para donde vas? No, pues voy a salir de X lugar No, viejo Está 7 cuadras para atrás Yo voy a mi casa Órale Y le dices Rote que quieres que te dé posada No, carnalito Ahí nos vemos Como a las 2 de la madrugada Grandísimo Celaya, eh Ha crecido demasiado Súper grande está allá Salvatierra Mira, este no va para allá Quien sabe para donde va A Salamanca Libre No voy a la Salamanca Libre Entonces quiere decir que tengo que seguir atrás acá No, carnalito de Libramiento No, carnalito de Libramiento